Y siempre con actividades ininterrumpidas, las de la institución, como decía, con los encuentros multimarca, siempre eventos que también estuvieron caracterizados por tener un fin solidario, además de ofrecer algo distinto para el que le gustan los autos, para tener un evento diferente, también siempre con un costado solidario para ayudar a otras instituciones de San Carlos. Sí, por eso el lema que tenemos de un principio es San Carlos, Cerro del Club Unidos para ayudar, tratamos siempre de poder colaborar con los que más podamos, nuestros fondos no son muchos, tenemos una carpeta muy importante que es para nosotros de socios, que eso nos ayuda inclusive a solventar gastos de la sede y otros gastos estos que tiene el club. Y bueno, y la GESPO, lo principal es la entrada, que siempre hemos pedido alimento como para instituciones, comedor escolar, iglesia, carita parroquial, y siempre ayudamos a los de San Carlos, centro, sur y norte. También agradecemos a los dos presidentes comunales, San Carlos Sur, San Carlos Norte, y al intendente municipal de San Carlos Centro, que también nos da una gran mano. Y bueno, para continuar con todos los eventos que vos me comentás, es que también organizamos viajes a carrera de turismo carretera, por lo general se organiza un viaje lejos de cuatro días, y la última que es Coronación, que sabe tocar en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, el anteaño fuimos a La Plata, y bueno, y la cena de despedida de año, y este, que es también el broche de oro del club, donde también reunimos mucha gente, la pasamos muy bien, la pasan muy bien, y vamos a tratar de continuar con todos estos eventos. Claro, seguro. ¿Y cuántos socios tiene hoy el San Carlos Chevrolet Club? Estamos cerca de los 200 socios, que si no son 200 estamos cerquita, pero bueno, hoy lo dije que es muy importante, porque si se quiere la cuota, creo que es módica para todo, 8 pesos cobramos, y todo el fin de mes se le sortea una caja con alimento, que también ayuda al que lo gana, porque es una variedad de cosas que uno está obsequiando. Seguro. Para este 2014, donde justamente es el año aniversario de los 15 años, ¿van a estar realizando algún evento especial? ¿Ya están programando la agenda de este 2014? Sí, bueno, comenzamos con el jueves, en el Paseo Parque de la Ciudad, 21 y 30 horas, invitamos a todos los socios, pueden venir acompañados de su señora esposa, su pareja, novia, o sea, están todos invitados y tienen las puertas abiertas y agradeceríamos tener una gran cantidad de gente, como para que la fiesta tenga otro colorido. El festejo de cumpleaños. El festejo de cumpleaños. Vamos a tratar de hacer un brindis y pasarla bien. Y después, bueno, en abril, si todo nos acompaña, queremos realizar otra Expo Auto, como la venimos haciendo año por año. Y bueno, si se puede, se va a organizar otro viaje a carrera de auto. Y bueno, tenemos planeadas cosas que a lo mejor no las queremos anticipar, porque todavía no las tenemos claras ni tampoco decididas, no sé. Entonces las vamos a ir anunciando, viendo si las podemos realizar.